Eh, pues allá saben, el cordial saludo de parte mía, de parte del componente ahí para todo su compo, mami, y por aquel ladito, compadre, que todo, todo, vete marchando haciendo allá por aquel ladito de la sultana con su cambio, cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí te manda mucho salud, mi compadre, la ni voy allá de la 2731 de la Sultana del Norte y toda su bonita delegación que se encuentra por aquel ladito de la 2731, el tremendo tequilero. Y también al Chapanecua allá por aquel ladito, ¡Gracias por ver el video!